¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumple medio año? ¿Quién cumple medio año? ¡Nicolás! Decirle felicidades, Nicolás ¡Felicidades! ¡Añamales! Gracias por este queque ¡No, no, no! Cuidado, cuidado, a ver ¡Oh, Martín! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué hora, Martín! Sí, Diego, ya por favor, acerté las candelas Sí, mira, así es mal ¡A ver, Nacela! Decirle felicidades a la cámara, Nicolás ¡Pérame! Voy ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡A ver, Agustina! ¡Felicidades! ¡Agustina! ¡Sí, felicidades, Nicolás! ¿Quién o qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! A ver, Hugo ¡Tum, tum! ¡Ale, palé, Nicolás! Ya, comamos queques! ¡Ale, Nicolás! ¡No! ¡Ale, la, 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 la! ¡Papá! ¡Nicolás! ¡Ale, ale, 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 ale! Ahí está también el tío Eduardo Está Dinavero ¡No! ¡Uy! ¡Otro! ¡Oh, no! ¡Ay, Nicolás! ¿Quieres que encienda las candelas? ¿Estás sofocado ya? Cuidado pues van a encender las candelas Y esto es para el queque Nicolás, ¿verdad? ¿Quieres que encienda con esta? Esperame, vamos a apuntar bien la cámara Vamos a apuntar bien la cámara Hugo ¿Planteando? ¿Planteando? Si Cuidado se quema Hay que cerrar eso Oh no La apagó la candela Otro, otro Oh no Otro, otro, otro No lo toques que está caliente Está caliente Hugo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¿Lanceando? Sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Pueden cantar Ahora sí Ya, un, dos, tres Feliz cumplea O happy birthday en inglés Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Felicidades Nicolás Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Soplen! ¡Soplen! Hugo Martín también ¿Se las enciende otra vez? Sí ¿Van a soplar otra vez? Ok Vamos a soplar otra vez 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 Yo les voy a decir Una Dos Y Una, dos Y tres ¡Soplen! 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 ¡Yay! Yay Un bracito, pero queremos castellos. ¡Soplen! 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 ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Viva la cara de Nicolás! ¡Está chuchado, mi amor! ¡A la mamá! ¡Agárralo!